Hola amigos y amigas, hoy vamos a ver los puerros. Estos puerros los vamos a coger, los vamos ahora a trasplantar lo que es nuestro bancaje para poderlo enterrar igualmente que hicimos con el cartón para cubrirlo. Ahora lo vamos a coger, le vamos a quitar el cartón y lo vamos a enterrar a lo que es esa altura. Los puerros tienen que estar entre 120 y 160 días lo que es en siembra para cosechar, pues como todavía le falta porque a estos puerros tienen como 100 días, pues para aprovechar el tiempo que falta pues lo vamos a coger y lo vamos a trasplantar en lo que es nuestro bancaje, ya lo vamos a dejar más preparado, así podrán estar todavía un par de meses y ya se darán mucho más grandes y más espléndidos. Ahora lo vemos. Bueno pues ya le estamos quitando lo que son las brillas a los puerros, con bastante cuidado. Ya le sacamos lo que son sus cartones y el puerro, podéis verlo ahí, que está blanquecino, pero ahora como lo vamos a coger, lo vamos a enterrar, pues va a quedar mucho más blanco. Y ahora de momento pues quitar lo que son todas las abridas y todos los cartones y ya lo seguiremos viendo. Ahora lo vemos. Bueno pues como podéis ver ya lo estamos arrancando de lo que es la tierra, fijaros la raíz que lleva, sale con tierra. Ya lo estamos dejando ahí en lo que es una caja para ahora coger y trasplantarlo de nuevo a lo que es la tierra. A ver, se le saca su frida, su cartón y se tira de ellos. Míralo como sale, con bastante raíz y entero. Mira pues vamos a ir sacándolos todos y ahora lo vemos. Bueno pues ya estamos trasplantando lo que son los puerros, de una forma muy sencilla. Mira, con este cilindro que me encontré tirado, que esto debe ser el filtro de un camión mar como lo encontré en la calle, pues el suelo está bastante tierno. Solamente hay que coger, presiona un poquito para abajo y ya te deja un agujero bastante bueno como para poder enterrar lo que son los puerros. Mira, ahí va uno. Ahora cogemos, ponemos otra vez cilindro, empujamos para abajo, ya tenemos ahí, para poder enterrar otro puerro, y en esta lo estamos haciendo, son de 60 centímetros de ancho el bancaeste, pues la estamos metiendo lo que es, cuatro puerros. Y así vamos a ir haciendo, y la era. Ahora ya lo único que nos queda, pues ir tapando, presionando bastante fuerte, y ya después le agregaremos tierra si vemos que hace falta. Pero de momento, fijaros de qué manera más sencilla, estamos trasplantando lo que son los puerros. Vamos a continuar y ahora una vez que tengamos todo, ya lo vemos como queda el banca. Mira, de momento se ven estupendo. Bueno, pues ahora ya lo que nos queda también es, y echándole una poquita más de tierra, ya que ya lo hemos enterrado, pues le echamos, le agregamos una poquita más de tierra, y ya lo que es, este rey no se queda más, más relleno. Esto le viene también bastante bien, a lo que es, nivel a lo que es la tierra del banca. Así le da un poquito, aunque no sea mucho, pero le va a dar un poquito más de altura. De esta manera pues, ya, ya tenemos nuestros puerros, prácticamente casi listos. Ya le queda poquito, ya será pegarle un buen riego, y ya está. Ahora lo seguimos viendo. Bueno pues, ya tenemos los puerros trasplantados, y ahora ya lo único que nos queda, es el riego por goteo, que le hemos puesto, para ver cómo funciona. Así va bien. Le hemos puesto lo que son cinco goteros. Con estos cinco goteros, la mancha que humedece el suelo, pues quedará bastante grande, y será suficiente para lo que son los puerros. Mira, aquí tenemos los apios que ayer también plantamos. Y fijaros, la mancha del suelo, de humedad, cómo la tienen. La tienen bastante buena. Entonces, es bastante suficiente lo que son cuatro goteros, para lo que son los puerros, que es el mismo volumen que los apios. Y de esta manera pues, ya hemos cogido y hemos trasplantado, porque son todos los puerros a un bancaje. Cosa que, en un mes o dos meses, podamos estar cosechando puerros. Ya serán más grandes, y estarán más blancos. Bueno, pues esto es todo. ¡Gracias!